Música 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Can you see my skills? All right. How about you? I am just holding the camera. How about our technician? The technician. And I am the percussionist again. I like that too. I am also the new vocalist of the Baguio God. J-Mo is fired. Can you do a song, Bob? Don't worry about a thing. This is the basis of the Baguio God. You can't believe in them. Those are the guys who are crazy. Oh, you know how to play that, huh? You can root. You can root. You can root. $100,000. Ay, binapawin na kayo. What go'n yun? We're going up. Sorry for the disturbance. Parang kayo nakainom. Sinong nakainom? 5K and 5K. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se está haciendo la música en Xx? Cuando se mueve un blueno. ¿Cómo se está haciendo el movimiento? ¿Qué es lo que nos hacía? ¡Yeah! ¡Tapos ahora! ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!